Lo primero que hacemos es actualizar el listado de paquetes locales con aptitude update. Esto hará que se conecten a los repositorios, muy probablemente a un servidor remoto, y traerá la información referente a los paquetes actualizados. De forma que si necesitamos consultar la información de algún paquete, podamos hacerlo localmente. Una vez que ha traído el listado de paquetes, nos va a informar sobre las actualizaciones disponibles, en este caso 17, y si nos hemos conectado por primera vez a ese servidor, la cantidad de paquetes disponibles, más de 26.000. Como ya tenemos el listado de paquetes actualizado, ahora lo que podemos hacer es actualizar el sistema. Para eso entonces hacemos un aptitude safe upgrade. Nos informará las actualizaciones que él necesita, junto con el espacio que ocuparán, tanto de descarga como una vez descomprimidos. Al aceptar, empieza el proceso de descarga, que básicamente es conectarse al repositorio, o mejor dicho, al servidor remoto, para obtener los paquetes actualizados e instalarlos en el sistema. Lo primero que hace es descargarlo, ahí vemos el get, o los diferentes gets. Una vez que los ha descargado, actualiza la base de datos de paquetes. Para luego empezar a descomprimirlos, extraerlos. Una vez que lo ha extraído, ocurre como tal el proceso de instalación de los paquetes. Ahí vemos entonces, Processing ya está como tal instalando los paquetes. Una vez que el proceso ha terminado, se tendrá el sistema actualizado.